¿Qué sucedió en el día de hoy en la audiencia? Para el día de hoy estaba fijada la revisión oficiosa del proceso que se le sigue a Víctor Hugo Corporal, el cual está acusado de haberle dado muerte a José Joaquín Bautista Brito. Este hecho ocurrió en febrero del año 2020 frente al cuartel de Villarriba. La audiencia fue aplazada porque el imputado a través de sus abogados o de su abogado presentó una serie de presupuestos que no nos lo habían notificado a nosotros. Se aplazó para el próximo viernes. Ya tenemos los presupuestos a mano y entonces vamos a hacer las diligencias que la ley establece para verificar esos presupuestos. Entendemos que aunque la norma establece que debe variarse de la medida de coerción por el cese, lógicamente que la medida debe ser una medida, vamos a decir, proporcional y que este ciudadano que duró un año corriendo después de cometer los hechos, entonces se le debe aplicar una garantía económica que se corresponda con esos hechos. Los mismos presupuestos que estamos haciendo, que la presión sea de hora a hora, verificamos el tribunal, que no hay diferencia. Hay una revisión de medida de coerción donde la defensa y el Ministerio Público previo a conocer la presente revisión verificamos qué medidas que vamos a revisar. Entonces, cuando vemos el plazo que lleva la medida, sabemos qué puede ocurrir en la audiencia. Sin embargo, al positar los presupuestos de la defensa, que serán tomados en cuenta por la juez, al momento de decidir las medidas que ha de imponer en una vez cesada, entonces, se ha valorado por esta juez. Si la defensa entiende que realmente son presupuestos que no son de interés, porque son lo mismo, pues entonces, fácil, solo retirar los presupuestos. Y nos referimos única y exclusivamente a lo que vamos a tocar y es inevitable el cese. En el día de hoy, la defensa técnica del imputado Víctor Hugo ha depositado unos presupuestos los cuales no fueron notificados al Ministerio Público ni a la parte creyente. Por lo que nosotros, para hacer uso de nuestros derechos a poder reclutar esos presupuestos, solicitamos el aplazamiento de la presente revisión de medidas de coerción a los fines de evaluar esos presupuestos depositados por el imputado, para que en la próxima audiencia nosotros podamos contradecir esos presupuestos. Fijando la juez, la revisión para el próximo viernes. Fijando la juez, la revisión para el próximo viernes. Fijando la juez, la juez, la juez, la juez, la juez, la juez. Fijando la juez, la juez. Con la resolución anterior a los fines de ser conocida conforme a los datos de la propia resolución de medidas de coerción. A hacer nosotros una intervención así, no es un problema. Creo que el primer doctor de la defensa, hay que notificar en largo plazo. Un teletro de defensa nada más no es para la dictadura, no es para las demás empresas. Y no es realmente que el de la defensa de manera de hablar en el tribunal, haciendo oposición a nuestro país. Gracias.